¿Cómo es la aceleración en el segundo caso? Y la masa del martillo no cambia, ¿qué cambió? La fuerza del golpe. Puede suceder que el cambio de posición de la masa del martillo sea mayor, pero si el cambio de tiempo también es muy largo, ¿qué sucede con la aceleración? Es pequeña. Si la aceleración es pequeña y la masa del martillo no cambia, ¿qué pasa con la fuerza? Es menor. Si hago esto, es decir, si tengo la distancia mayor, pero el tiempo que tarda en desplazarse en esta distancia es más pequeño, ¿entonces cómo es la aceleración? Mayor. Si la aceleración es mayor, entonces como la masa del martillo no cambia, la fuerza es mayor. Por lo tanto, ¿qué sucede con el trabajo? Mientras mayor sea la fuerza, mayor será el trabajo realizado. ¿Hace más trabajo este que este? ¿Hace más trabajo este que este? Y habría que hacer los números para ver cuál hace más trabajo. ¿Si este o este? Porque depende, si dependería varios días, si depende del cambio de posición, uno pensaría, o sea, el trabajo mayor es este que este segundo. Pero, depende también de la aceleración del martillo a lo largo de esta distancia mayor. Porque entonces, la fuerza podría ser mayor. Ahí tendríamos que hacer mediciones. Recuerden que siempre, finalmente, para hacer descripciones físicas de los fenómenos, las descripciones físicas del mundo, tenemos que ser números, tenemos que medir. En el curso en sí, estamos midiendo muy poco. Porque tenemos, además, poco tiempo. Es un curso muy acelerado. Por lo tanto, entonces, es un curso con mucho trabajo. Profesor, ¿cómo va a ser para relacionar la densidad, por ejemplo, del agua? La densidad, es que ahí lo estás complicando la existencia antes de tiempo. Es que tiene mucho que ver con el experimento que nos dejó hacer de la caída. Entonces, para pasar la masa de todo ese globo, ¿tendría que sacar la densidad del agua sobre la... No, la densidad de agua es un... Es un noso que... Es un noso que... Es un noso que por kilogramos... Es un kilogramo por litro. Entonces, lo que necesitas es la masa. Necesitas esta ecuación. No sé, vamos a ver. Vamos poco a poco. Ahora, para terminar con lo que es presión. Bueno, porque ya estoy muy presionado. Bueno, ok. Pusimos un pequeño ejemplo. Dio, fue un pequeño porque era un pequeño pedazo de madera con un pequeño clavo. Vamos a hacer un ejemplo un poco mayor. Este es otro pedazo de madera. Lo podré romper con el martillo. O a lo mejor lo puedo romper. Si es que no me rompo la mano antes. Ok. ¿Qué es lo que quiero romperme la mano? No. Lo verdad es que no hay sillas. No hay sillas. Alguien que lo detenga acá. Un hombre fuerte. Ya te rajaste. No hay un hombre fuerte. Pone una mujer fuerte. ¿Sí? A ver. Nada más meter el cuerpo. A ver si no nos rompemos juntos. ¿Ok? Así es. Con las dos manos. Fuerte. Que no se baje. ¿Correcto? Porque. ¿Dónde está el ki? Oso. 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 Cuando salga en la secundaria estoy carajo. Repro. No. Me enfermé. Ya no pude seguir. Me enfermé con una bronquitis. O una bronquota más bien. ¿Dónde está el famoso ki? Esa fuerza de. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Sí. No. Ki está aquí. Aquí está aquí. ¿Vas a ver si me sale? Si no. Si no. Ahí está el servicio médico. Me lleva. Y tiene un buen rato que no practico. Karate. Karate. Pero física la practico casi todos los días. Entonces. La fuerza necesaria para transformar esta tabla en dos tablitas. Sigue siendo madera. Es un cambio físico, no un cambio químico. Está aquí. ¿En la aceleración? ¿En la aceleración? En la aceleración. De hecho. Maestros de Karate. Hacen demostraciones que dejan a la gente. Ah. Porque no saben de física tampoco. Nada más pasaron física en la secundaria. Pero pasaron, ¿no? Si lo habían aprendido. Lo hacen a una muy corta distancia la ruptura del objeto que van a romper. El secreto físico está en la aceleración. No es lo mismo que lo haga a corta distancia en un lapso de tiempo largo, a que lo haga a corta distancia en un lapso de tiempo corto. Entonces, entrenando, practicando estos rápidos movimientos, estos movimientos más que rápidos, acelerados, muy acelerados, logro aumentar la fuerza de manera significativa para bandallar al túnel. Entonces, el K tiene base newtoniana. Y además, no es lo mismo que lo había hecho yo. ¿Se fijaron cómo puse la mano? Puse el canto de la mano. No, la palma. Si yo quiero causar daño, debo golpear en la menor área posible. Porque la presión es inversa al área. Si la área es pequeña, sobre la que se aplica la fuerza, esta fuerza, producto de esta aceleración, la presión será grande. Si el área sobre la que aplico esta fuerza es pequeña, entonces la presión es grande. Si el área es grande, la presión es pequeña. Si yo hubiera intentado romper la madera así, con la palma de la mano, la otra vez que me hubiera roto algo adentro de la palma. Sin embargo, hay unos golpes de karate que los dan de esta manera. Ahí parece que es un doble efecto. Un efecto psicológico. Ven la posición de la mano. Se puede malinterpretar. No golpean con la palma de la mano. Golpean con la base de la... No, los metacapenos están acá. Y luego... Me va a regañar mi comadre la traumatóloga. Bueno. Se golpea con esta parte. Igual cuando se golpea con la parte de patada, no se patea con la palma, con la planta del pie. Se patea o con el talón, o con la parte externa del pie. Ando muy... Anquilosado. Tiene mucho que entrar. ¿Puedo yo... A ver si sale este. ¿Puedo? ¿Podría atravesar esta manzana con este poco? ¿Popote? Pues nada más la estoy agullando. ¿Siempre cuando un popote esté duro? No. Bueno, sí, pero ¿cómo lo hago para endurecer? Para que esté más duro. Porque ahorita ya lo doblé. ¿Sí? Es ahí. Se dobló. Pero este ya no sirve. Bueno, sí, sirve para... Popotear. ¿Por qué popotear? Van a llevar algunos laboratorios de... Bueno, donde practican la bioquímica en el curso del nombre nuevo largo. Están enteradas bioquímica y biología celular. Y más adelante van a tener que preparar la solución. De cierto, ya casi todo el mundo se prepara con las pipetas automáticas. Pero todavía de repente hay que poner en práctica la vieja técnica del popoteo. Ah, no, pero un pipeteo. Es que es lo mismo. Practiquen en casa. Eso sí, lo háganlo en casa. Sí, puede ser con limonada. Es una solución ácida. ¿Cómo puedo hacer que este popote penetre más en la manzana? Ayudando a que este... Para que este sea más fuerte. ¿Qué tiene adentro el popote? Aire. Si yo impido que ese aire... Si yo guardo ese aire aquí adentro, tengo ahora un cilindro de aire. Y entonces, déjenme ver si sale. Porque luego... Cuando practicas, sale de bien. Ya lo primero que quieres hacer una demostración, no sale. Vamos a ver si sale. Bueno, intentenlo en casa. Vamos a salir. Es más, hace con una papa, pero no había papas en la casa. Y más, ya no va a haber papas en la otra casa. ¿Va a renunciar? ¿Holy potato? ¿Santo papa? ¿Holy potato? ¿Santo o Dios de santo? ¿Santos? ¿Santos pontífices, papá? Ok. Bueno, presión. Ya vimos entonces cómo se comporta esto. Y sucede tanto en los gases, como en los sólidos, como en los líquidos. Vamos a ver si sale esto ya. Un clavito. Un globito. ¿Qué hay adentro de este globo? ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? A diferencia de este que inflase el otro. ¿Qué diferencia hay? La cantidad de aire. La cantidad de aire. ¿Por qué se infló? ¿Por qué un globo sin inflar? Está así. ¿Por qué no tiene nada? No sé si tiene. ¿Por qué no hay tiempo que la modifique en su forma? No, sí lo puedo modificar. Te atendiendo. Porque nada más tengo dos manos. ¿Ya? Y modifique la forma. No hay algo que empuje desde adentro. No hay algo que empuje desde adentro. O sí hay, pero es muy poquito. Tiene aire. Le puedo poner más aire. ¿Cómo sé que hay más aire aquí? ¿Puedo medir el volumen? ¿O puedo medir qué? ¿No? ¿No? ¿Cuál se... Luego, aplicando una fuerza externa, ¿cuál modifico, en cuál realizo trabajo más fácilmente? En este... ¿O en este? En el pequeño. En el que tiene menos aire. Eso me sugiere, y lo vamos a ver más adelante, que ese aire, de alguna manera, está empujando las paredes del globo hacia todos lados. Porque, por cierto, el globo no se infla, y fue lo que intenté aquí. No se infla a lo largo. Trata, tiende a tomar una forma esferoide, similar a una esfera. Esto se parece más a una esfera que esta. También depende un poco de cómo esté la distribución de látex en el material. La forma original del globo ni siquiera es exactamente una esfera, aunque se parece a una esfera. Aquí tiende a tomar una forma de esfera, aquí es más, y aquí me costó más trabajo tratar de darle una forma diferente. ¿Eso qué sugiere? Que lo que... De lo que esté hecho el aire, ahorita no sé de qué esté hecho el aire, empuja en todas las direcciones, vectorialmente hablando, y sentidos por igual, vamos a suponer un espacio tridimensional, tiene largo, bueno, largo, ancho, y alto. En un espacio tridimensional, este globo, el aire se está distribuyendo de manera... en una simetría radial esférica. Es decir, tiende a una esfera y se, aparentemente, se distribuyen del centro del globo en forma radial en todas las direcciones. ¿Eso será cierto? Tendría que verificar con otro... extendiendo el experimento... A ver, ¿me entendiste por acá? ¿No vino tu hija? ¿Dónde está? Digo, porque entonces ya tendría a quien darle los lobos. ¿Por qué los lobos se invierte más que los lobos que los adultos? Adultos que se privan.